¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver qué hay en este cuarto. Dice, libros sobre la mente humana. Ok. Alineados libros relacionados con la pintura, diccionario y guías. La mente humana, pinturas y fotografías. El espacio exterior. Ok. A ver, aquí hay bastantes libros de bastantes cosas. Vamos a ver todos los libreros porque a veces es de música y partituras. Cuentos populares, entre otras cosas. Ok. Ok. Estaba viendo todos estos estantes porque todos son diferentes. Vean, los primeros son así como viejitos o no sé. Los de aquí ya son como más HD. Y los de acá abajo son como moraditos. Estaba viendo que no tuviera nada alguno y acabo de darme cuenta de que este tiene algo que brille ahí. Se ve raro pero no sé si brille. Sí, sí era algo que brillaba. Dice Mew. Parece que... Parecen escritos en inglés pero puedes leerlos, ¿no? Uyohaki-kun. Los japoneses no pueden leer... Los japoneses no pueden leer inglés. ¿De verdad? ¿Aunque hayas estudiado? Me tiende el dedo en un tema desagradable. No es que no haya estudiado, ¿sabes? Al menos... Al menos puedo leer el título, ¿ves? Entonces, ¿qué es esto? Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas. Debe ser este donde la chica persigue un conejo blanco y se despierta en el país de las maravillas, ¿no? Exactamente de eso se trataba. Se parece un poco a nosotros, ¿no lo crees? Supongo. Si este fuera un sueño como esa historia, no sabría si eso sería algo bueno. Eso creo. Pero... Pero de verdad pienso que fue genial conocerte, Uyohaki-kun. Uyohaki. A pesar de haber sido en este extraño lugar, estoy segura que existe un significado para conocerte de esta forma. Realmente no soy esa gran persona, ¿sabes? Aún así, para mí, eres alguien especial, Uyohaki-kun. Así que, gracias. Como que... Dice... Aunque algo así sería mejor decirlo luego de salir de aquí. Vámonos, ¿sí? ¿Podría tener significado el conocer a Mew en este lugar? Ok. Nos regresan al mismo lugar. Vamos a guardar para que vean cuánto tiempo me pasé aquí. Viendo todo esto. Vean. 1, 41. 2, 4. Para que vean cuánto tiempo me pasé aquí. ¿Qué le pachurro? Ah, sí. Ok, a ver, ahora... Que ya vimos esa cosita. Me voy a ir aquí abajo a salir, a ver si... ¿Qué? La puerta ha sido cerrada. ¿Qué hago? Mirar por aquí y forzarla. Vamos a mirar por aquí. ¿Mirar dónde? Forzarla. Es que no sé si la forzo, quizás pase algo. Este... A ver, vamos a guardar. Forzar. ¿De verdad? No lo hagas, no lo hagas. No, esto suena mal. Hay una nota aquí. Hay una nota aquí. A ver... Algo como una carta. Estaba aquí antes. Mirar dentro. No, no estaba aquí antes. Ve y ordena las 8 mentes. Pero definitivamente no lo hagas en el lugar incorrecto. Y yo... ¿Y yo cómo voy a saber qué lugar correcto es? Eh... Detenerse. A ver. Supongo yo que es aquí. Y aquí... Es que no sé cómo... No sé cómo sacar los libros. Ya estuve intentando... Si podía sacar cuaderno. Mirando cuidadosamente entre varios géneros, hay uno que no tiene que ver. Así que se supone que debo resolver esto. Eso me dice, ¿no? Dice... Jardinería. Un título... Un... Un... Uno titulado disfrute entre ellos. Vamos... Vamos... Obtuviste el libro disfrute. Un libro... Un libro de pensamientos y ideas sobre cómo disfrutar... Una vida modesta. Usar desde el menú. Ok. Libro sobre cómo crear niños y cómo llevarse con la gente. Uno titulado amor. Entre ellos. Tomarlo. Amor. Alineado distintos cuentos. Uno titulado dolor. A ver. El primero... A ver, esperen, esperen, esperen. Eh... Uno titulado dolor. Vamos a tomarlo. A ver, entonces. El primero... El primero fue disfrute. Después amor. Después dolor. Ay, no. Alineado... Historia del mundo. Uno titulado odio. Tomarlo. Ok, a ver. Referentes. Referentes. Referente a las estrellas. No hay nada malo. Ira. Tomarlo. Ok. Cuentos. Gozo. Entre ellos. Vamos a tomar. Ok. Tesoros del mundo de arte. Codicia. Ok. A ver, entonces. Aquí. Conocimiento. Probablemente debo poner los libros aquí. Ok. Conocimiento. Vamos a pensar. ¿Qué debe de ponerse ahí? Ve y ordena las ocho mentes. A ver. Vamos a ver si ya se abre. No abrirá. Ok. 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 Después de esto. Yo merezco hacer una guía. De cada RPG que yo haga. Que yo juegue. Porque en verdad. Que está súper. Súper difícil. Todo esto. No sé cómo. No sabía cómo poner las. Los ocho libros. Que son ocho mentes. Tengo que poner aquí. Unos. Y tengo que poner acá otros. Entonces. Eso es lo que yo. Lo que yo no sé. Que se supone que tenga que. Que. Que tomar. Que. Cómo acomodarlos. Entonces. Me tuve que buscar. Lamentablemente. Una guía. Y ya la borré. Porque no quiero. Spoilearme. Ni quiero. O sea. Yo luego. Luego vi la parte. Busqué palabras. Este. En común. Entonces. Por eso. Pude encontrar una. Y. La que encontré. Estaba en inglés. Así que. Muchísimo mejor para mí. Busqué. Este. Biblioteca. En inglés. Entonces. Ay. Ay. Entonces. Me salió. Cerrar. Cerrar. Me salió. Lo que vendría siendo la parte. Yo nada más. La traduje. A español. Porque estaba en inglés. Y. Me salió. Algo muy raro. O sea. Me salió aparte. Un libro que se llama. Corazón. Y otro libro que se llama. No recuerdo. Cómo se llamaba. El otro. Era corazón. Era otro. Que no encontré. Entonces. Lo que voy a hacer primero. Es. Voy a poner. Los primeros de aquí. Que tiene que ser. Este. Tengo que seleccionarlos desde aquí. Ah. Me falta. Me falta uno. Que es el que está aquí. Este lo puedo tomar. Lo voy a leer. Otra vez. Como por. Décima vez. Lo voy a leer. Y después. Lo voy a tomar. No sé. Si. El orden. Este. En este libro. Quizás. Es que eso es lo que yo no. Yo no supe. Por qué. Por qué está. En este. Por qué hay este libro. Voy a ver. Si hay unas palabras clave. Hablar. Contar. Incluso. Moverse. No. Es que no. No hay ninguna clave. Para la. Los libros. Entonces. Por eso es que tuve que buscar. Este. La guía. No me gusta tener guía. Tuve guía. Después de jugar. El de Eevee. Pero era para poder. Este. Poder sacar. Un buen final. Después. Y ya. Yo ya sabía que iba a pasar. Entonces. Fue solamente por eso. Así que. Vamos a empezar entonces. El primero. Que tenemos que dejar. Vendría siendo. Mente. Colocarlo. Después. Codicia. Mente. Codicia. Colocarlo. Y después. Disfrute. Colocarlo. Y después. Gozo. Colocarlo. Y por último. Odio. Después de este lado. Si es de este lado. Cuentos. Sí. En cuentos. Tengo que poner. Ira. Colocarlo. Después. Dolor. Y por último. Vendría siendo. Pues. El último libro. Que es amor. Colocarlo. Ok. Acabo de poner los libros. ¿Cómo van? Voy a volver a leer esto. Las ocho mentes. El lugar incórneco. La verdad es que yo no sabía. Cómo. Yo no sé. En. En dónde sea. Que se vea. En dónde va cada libro. Dice. Se abrió. Ok. Entonces. Sí. Estaba bien. De alguna manera. Mientras organizo este lugar. Siento que mi corazón. Se puede. Relajar. ¿Qué es esta sensación? Vamos a volver a leer estos. Otro pedazo de papel apareció. Ah. Y es otro diferente. Tan solo olvida. Todos estos desagradables recuerdos. Piensa en ellos como sucesos. Acontecidos en tus sueños. Gente importante y familia. Todos ellos. Olvídalos. A todos. Junto con todas las cosas desagradables. Algo más. Que esto. Y vas a tener. Un montón de dolor. Olvídalos. Oh. Ok. Pues vamos a guardar. Creo que ya no lo podemos leer. Me gusta. Después leer estas cosas. Como. La muñeca. Que nos dijo. Algunas otras cosas. Espero que ya se pueda abrir. Ok. Ya se puede abrir. Habrá algo para aquí guardar. ¿Qué es esto? El arco de un violín fue dejado aquí. Una partitura para violín. Un reloj que se ha detenido. La partitura de una canción. Que no se me. Que no se me hace familiar. Un espléndido piano de cola. Este piano parece haber sido usado por algún tiempo. De verdad se ve. En muy buena forma. Ha sido muy bien cuidado. Al parecer lo ha limpiado diariamente. Pero aunque vea eso. Nunca he tocado el piano. Entonces. ¿Cómo sabes eso? Es probable que haya tenido algún interés en el piano. Antes de perder mi memoria. Nunca antes lo he tocado. Pero al parecer aún tengo algo de conocimientos. Pero sabiendo algo así. Aún desde que era muy pequeño. Se siente extraño que sea indudablemente algo. Sobre mí. A sobre mí. Entonces Uyuvaki. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Te gustaría que intentaras tocar el piano? Me gustaría que intentaras tocar el piano. Eso sería. Algo difícil. Nunca antes he tocado el piano. Y tampoco hay una canción que pueda tocar. Además no quiero tocar el piano. De verdad no quiero tener mucho que ver con él. Ya veo. Entonces creo que no hay caso. No pongas esa cara. No tiene que ser ahora. Después de todo. Si de verdad quieres escuchar el piano. Puedo tocarlo. Una vez salgamos de aquí. De verdad. Si de verdad. No hay una canción que pueda tocar ahora. Pero con un poco de práctica. Otra vez seré capaz de tocar algo. Entonces esperaré con ansias a ello. No esperes demasiado. ¿Si? Es una promesa. Ay. No soy rival para esta niña. De acuerdo. Tocaré tanto como gustes. Lo dije. En parte por descuidado. Pero ahora tendré que tocar el piano. Eventualmente. Primero necesitamos encontrar pistas. Para salir de aquí. La partitura de una canción que no se me hace familiar. Oh. Aquí hay hojitas. Ya ven. Ya cayeron hojitas. Es una partitura. Pero creo que antes no estaba aquí. En él hay. Hay algo similar a un memo. Ve a tocar el piano. Intentando fastidiarme. Intentando fastidiarme. Seguramente ya lo dije. No puedo tocarlo. Hay más escrito al reverso. Recuérdalo. Esta canción. Y esto. Con recuerda esta canción. Hablaba de la partitura. Pero incluso teniendo esto no siento familiaridad. ¿Qué? ¿Qué es esta? ¿Qué es esta sensación? Se siente como cuando toqué la pintura. Quizás sea por esta partitura. Por algún motivo. Ahora puedo leer la partitura sin problemas. Sí. Como si fuesen letras que he leído una y otra vez. No. No es eso. La conozco. Esta partitura. No tengo recuerdos de ello. Quizás esta canción la he tocado tantas veces. Es que se me ha hecho familiar tocarla. Así se siente. No hay. No. No hay duda de ello. Es más. Que eso. Puedo hacer más que leerla. Puedo tocar la pieza incluso ahora. Una sensación como si mi mano tuviera otra vez la habilidad de sentir. Desde que vi ese memo. ¿Pero por qué? En cualquier caso. Lo más probable es que me diga que toque esa canción. Lo primero es averiguar cómo salir de aquí. Si puedo tocar la canción probablemente otro camino se abrirá. Mirando más de cerca esta partitura está mezclada con hojas de otras canciones. No seré capaz de tocarla así. Necesito encontrar las otras partes de la partitura de esta canción. Primero veré en lugares cercanos. Aquí habían partituras, chamaco. La partitura de una canción que no se me hace familiar. En ella la partitura de lo que parece de esta canción. Tomarla. Obtuviste partitura. Ya no puedo entrar aquí. Aún no tengo suficientes hojas de partitura. Veamos si puedo encontrar otras hojas de partitura por aquí. Ok. A ver. Un reloj que se ha detenido. Necesitamos buscar. Entonces. Mew. Será posible que también puedas tocar el violín. Y claro que eso es irrazonable. Eso creí. Una partitura para violín. En él una partitura al parecer perteneciente al piano está mezclada. Tomarla. Obtuviste partitura. Ok. Vamos a ver si no hay una por aquí tirada. Puede que haya una por aquí. Eh. No. A ver. Vamos a salir. Voy a salir para ver que. Que no haya otras cosas por aquí que se me vayan dejando. Pero creo que no. Oh. Aquí hay una hoja. Nuevamente otro memo apareció. Solo un libro puede ser tomado a la vez. Solo un libro. ¿Cómo que solo? Ay. Aquí hay una. Aquí hay una estrellita. Miren. Aquí hay. Entre los libros un papel que parece sacado de un diario. Leerlo. Julio 7. Despejado. Hoy el cielo está tan claro que la vida. Que la vía láctea puede ser muy bien. Muy. Puede ser vista muy bien por la noche. Es probablemente el diario de un niño. Ok. Pero aquí dice algo de un libro. Vamos a ver que no sea nada de por aquí. Algo era lo de la mente. Creo que este era el de mente. Sobre la mente humana. Este ya no se abre. En esta colección de partituras quizás esté lo que necesito. Pero la que tengo ahora le falta una página. Por lo que desconozco su título. ¿Qué partitura es? ¿Cuál de estas será? El ajetreo y el bullicio de la ciudad. Al otro lado del cielo estrellado. Destello de sol en un árbol por la tarde. Murmullo de voces. Supongo yo que ha de ser este. Obtuviste la partitura para el otro lado del cielo estrellado. Ay, pero ¿y si no es? ¿Reseleccionar las partituras? Está bien así. Yo creo que ha de ser esa por el... Por la del... El diario del chamaquito este. Que puede... ¿Qué puede hacer? A ver. No guardé la parte que tan si me equivoco y me matan. No hay duda alguna. He reunido todas las partes de esta partitura. Pero... Aún no es suficiente. Aunque he reunido todas las piezas. Se siente distinta a la que he tocado. Debería buscar un poco más en la biblioteca. Debe existir alguna... Existir una pista en algún lugar por ahí. Ok, en la biblioteca. Con que no me salga ese maldito... Oh, me volvió a salir otra estrellita. Entre estos libros sobre estrellas hay muchos que he leído. Aún más, muchos se sienten como algo que he leído antes. Antes de perder la memoria. ¿Por qué hay tantos libros que me son familiares? Hay un pedazo de papel encajado entre estos libros. ¿Qué es esto? Una partitura escrita a mano. Es un arreglo de esta canción. Parte de la melodía fue cambiada y reescrita. Y es más, esta partitura se siente más adecuada que mi... Que mi... Que la anterior. Que mi... Reemplacemos la partitura por esta y toquemos una vez más. Ok. Vamos a ver si no hay otra estrellita por ahí. Pero creo que... No. Ok, voy a ver si lo puedo guardar aquí. Lo voy a guardar ya. ¿Dónde lo guardo? Lo voy a guardar hasta aquí abajo. Es como que los que me... Ay, pude haber subido. En 20. Es como que los pedazos... Los... Slots. O no sé cómo sería para guardar. Los de hasta abajo los ocupo como para... No sé. Como una prueba de que quizás algo no salga bien o... O no sé. Algo así. A ver. Con esto la canción está completa. Mi incomodidad con la canción ha desaparecido. Y mis manos ahora se mueven como si actuasen por sí solas. Es impensable suponer que esta es mi primera vez tocándola. Ciertamente siento como si pudiera tocar el piano como podía hacerlo en el pasado. Ahora, Miu. Es un poco apresurado de lo que prometí, pero por favor, óyela mi presentación. Sí, oiré apropiadamente. Ay, Miu, qué bonita. Ahí se vaya a sentar. Ok, no se va a sentar. ¿Quéіт? Ofé y quéückt? Ok. Ok. Que bonito toca. Que bonito toca. Una gentil y conmovedora sensación. Increíble, Huyoaki. Me ha llegado a gustar mucho sin siquiera notarlo. Al parecer posee algún verdadero talento. Fufu. Extraño. Gracias, Huyoaki, por cumplir tu promesa por mí. Uy, qué bonito. ¿Qué dices? Aún no cumplo mi promesa. ¿Qué dices? Aún no cumplo mi promesa. Ah, sí, sí. Dije que te dejaría oír tanto como tú quisieras. ¿No es así? Seguiré tocando y te dejaré oír una tonelada desde ahora. ¿Tú? De verdad, muchas gracias, Huyoaki. ¿Dijiste algo? Nada. Sigamos, ¿sí? Ah, claro, claro, claro. Dice, pero por algún tiempo he sentido un malestar. ¿Por qué motivo encontré cosas de mi memoria aquí? ¿Acaso hay algo que me haya guiado a comenzar a recordar? Y llevarme a intentar retomar mis recuerdos? ¿Pero qué sucede con este lugar? Yo tampoco sé. Uy, Huyoaki. Yo tampoco sé. Bien. Creo que ya no puedo... Ya no tengo nada que hacer aquí. No, ya no tengo nada que hacer aquí. Entonces voy a regresar. Y voy a ver. Siempre he tocado el piano. Porque quiero ser escuchado. Quiero... Contemplar tu... Encantada y relajada cara. Quiero contemplar tu encantada y relajada cara. Pero ahora... Todo... Ha sido para nada. Oh. A ver, vamos a ver si no hay otra cosa que leer. Eh, creo que no. No, vamos a guardar entonces la partida aquí. Guardar... No, ya en el número uno porque ya... Lo hicimos bien. Entonces cada vez que guarde bien... Esa va a ser como que la parte para guardar... Por si es que me equivoco. Ay. A ver, ahora vamos a salir. Voy a volver a ver si se puede leer. Creo que ya no. No, creo que ya no. Ni este. Y creo que aquí... Ya no hay nada más. Yo creo que voy a tener que regresar. O ver qué hago, porque... Aquí ya no hay nada más. Entonces yo creo que... Aquí ya terminé todo. Voy a ir de regreso. Por favor, que no me salga el lobo. Por favor, es lo que más pido. Las puertas restantes están... Una donde conocí a Mew. Una al lado del santuario. Y la puerta del centro justo aquí. Por el sonido del cerrojo que acabo de oír, parece... Que esta puerta se acaba de abrir. ¿Esta? ¿Qué es este lugar? Aún estamos dentro de la edificación. Pero la superficie parece un lago poco profundo. Y no puedo ver ni las paredes ni el piso. Es más, puedo ver acumulaciones de misteriosas luces flotando alrededor. ¿Qué sucede en este lugar? Parece que realmente estoy viendo un sueño, una fantasía, un cuento de hadas o algo. Afortunadamente hemos podido ver el mundo en el... Afortunadamente hemos podido ver el mundo en que estuvimos a extenderse al otro lado de la puerta. Pero por alguna razón la puerta despide luz y los contornos se ven borrosos. No es que no podamos volver, pero... Es hermoso. No es el momento adecuado para decidir algo tan descuidado como es. Este tipo de bello escenario no es algo que se vea muy a menudo, ¿no? En vídeo, ¿cómo puedes pensar tan positivamente de todo esto, Miu? Me gustaría tener más aceptación en mi corazón. Pero desde hace un rato situaciones sabidas, imposibles, en la realidad siguen sucediendo. He comenzado a perder mi sentido de distinción entre lo que es real y lo que no. ¿Realmente seremos capaces de marcharnos de esta mansión? Hay unas escaleras. Hay que no haya otras acá, por favor. No, aquí hay otra cosa. Es una puerta. Se ve como una habitación común. ¿Qué es esto? Mi cuerpo se ha vuelto algo extraordinariamente cómico. Todo es posible aquí. ¿Qué? Uyua, Kikun, ¿te convertiste en una persona de palitos? También tú, Miu. ¿Qué sucede aquí? ¿Pero qué sucede con este espacio? Probablemente necesita investigar por aquí. Pero es difícil moverse con este cuerpo y parece que se demorará con el más mínimo impacto. Aún así debo hacerlo. ¿Mi cuerpo volverá a ser el mismo? Voy a guardar esto aquí. Y esto es como un... ¿Cómo se llama? ¿Un laberinto? Voy a procurar no tocar nada de más. Ok, ok. Lo dije y lo hice. Bueno, yo creo que aquí va a terminar este capítulo. Espero que les haya gustado. Se me va bastante el tiempo grabando este juego. Espero que les esté gustando. A mí me gustó bastante. Les repito que los enlaces en la descripción los van a poder encontrar para ver los videos anteriores y descargar lo que es este juego. Muchísimas gracias por ver este video hasta el final, por darle like, comentar y suscribirse de todo lo que siempre hacen. Nos vemos en el siguiente video. Un saludo a todos y me despido. Hasta luego.